Chaca, Chacarita recibió a Guillermo Brown Tiro de esquina de Brown, Benito con el centro Stank y Pena, que saltaban Manuel Berra en el segundo palo, Tapatauber, Benito con el rebote Centro y Gastón Stank que la tira arriba Marchan, Morales, urdazo y gol Segundo en Chaca, para Morales en 7 partidos Perdón, segundo gol de Chaca en 7 partidos Primero para Morales El anterior fue de Javier Páez ante Zamparados Gallardo, Tevez, Jiménez, de nuevo Tevez Y miren cómo va a pasar Tevez entre los centrales Y va a definir para poner el partido 1 a 1 golazo de Tevez Tercer tanto en el torneo para Tevez de 22 años En la última temporada marcó 12 En el ascenso de su equipo a la primera vez nacional Franco Dolce y centro Stank que ha intentado rechazar de cabeza Santiago Raimonda que desde el mejorable Posición la tira afuera Y atención a esto, Diego Jiménez Tevez se lo llevan por delante entre Pena y Saldivia Penal, el árbitro Darío Herrera Sanciona y va justamente Juan Manuel Tevez Para el 2 a 1 final Tevez lleva a 4 goles Victoria Isamoglal Victoria Isamoglal